Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a hablar de fractura de pelvis. Bueno, esta es una fractura que en los últimos años aumentó demasiado. Fíjense ustedes que el 57% se debe a accidentes de tránsito, principalmente al accidente producido por las motos. Tenemos el 18% que también relacionado con accidentes de tránsito, pero son los peatones que son arrollados por auto, por moto, por lo que sea. Después tenemos también un 9% que son las caídas de altura, sobre todo en gente de la construcción. Nosotros acá vemos los estabilizadores estáticos, que son la parte ligamentaria. Nosotros en la parte izquierda vemos lo que le dan la estabilidad rotacional, que en ese caso la estabilidad rotacional está formada por la parte anterior, que es la sínfisis del pubis y la parte posterior de los ligamentos sacroiliacos, con las distintas ramas sacroiliacos anteriores, sinterosios y dos posteriores. Del lado de la derecha vemos los ligamentos que dan la estabilidad vértica, principalmente constituidos por los ligamentos sacroespinosus y sacro tuberositarios. Nosotros acá vemos cómo se distribuye la fuerza sobre la pelvis. Una persona parada, ustedes se fijan de que todo el peso del cuerpo se va trasladando por la columna vértebra, llega la pelvis, la articulación sacroiliaca se desplaza por toda la pelvis, y bueno, estando de pie se va la fuerza por las caderas. Nosotros cuando estamos sentados, esa fuerza se transmite por los isquiones. Recuerden que las isquiones es donde nosotros nos sentamos. Nosotros para clasificar, siempre es fundamental para evaluar los tratamientos que vamos a hacer, tenemos que tener en cuenta dos cosas. ¿Cuáles son las que son las lesiones estables y qué lesiones son inestables? Las estables son las lesiones que pueden soportar fuerzas fisiológicas sin deformarse. Y por lo opuesto, las inestables son que esas mismas fuerzas fisiológicas, cuando uno se produce en este tipo de fuerzas, que lo que pasa es que se desplazan, o sea que esa pelvis pierde su forma. ¿Cómo mecanismo de lesión? Bueno, en general son de alta energía, como dijimos bien, los politraumatizados por accidente de tránsito. Después tenemos los de baja energía, de que bueno, pueden ser por pacientes osteoporóticos, que son una lesión medio rara, y por abulsiones, que por abulsiones en general son personas que tienen mucha fuerza muscular, personas jóvenes, deportistas, que pueden arrancar fragmentos óseos. Una de las causas que nosotros tenemos son, los de los mecanismos son por abducción y rotación externa. Como si ven acá nosotros, ¿qué es lo que pasa? La fuerza deformante, ¿qué es lo que hace? Rompe la parte anterior, ya sea rompiendo la sínfisis del pubis, produciendo la fractura de la rama iliopubiana o iscopubiana, y se va trasladando la fuerza hacia posterior, rompe el ligamento sacro-siático, sacro-tuberocetario, y bueno, también muchas veces, si esa fuerza continúa, también los sacro-iliacos. Nosotros acá vemos uno de los mecanismos por compresión lateral. Fíjense usted en el dibujo de que, bueno, la articulación sacro-iliaca posterior está abierta por la fuerza que hace del traumatismo por la compresión lateral, y adelante se produce una fractura de la rama ilio o iscopubiana. Este es uno de los mecanismos que más lesiones produce, que te da una inestabilidad muy importante, que son por cizallamiento. Como bien muestra el dibujo, fíjense que en la parte anterior podemos tener o fractura de cualquiera de la rama ilio o iscopubiana, o de las dos, podemos tener ruptura de la sínfisis pubiana, vamos hacia posterior, se produce la lesión de la articulación sacro-iliaca, y después también de los otros ligamentos, sacro-espinoso y sacro-tuberocitario. ¿Cómo la clasificamos? La clasificación, básicamente, lo que nos ayuda es para después poder brindarle un tratamiento, y que sea nos puedan entender un poquito más. Nosotros clasificamos en A como las fracturas que son estables. Las fracturas A1 son las que no tenemos compromiso en el anillo ospediano, o sea que la lesión no se produce dentro del anillo ospediano. En general, lo más común son las abulsiones de la espina iliaca anterosuperiores, que esto, como bien saben, se produce por tracción del sartorio o del tensor de la fascia lata. Como dije recién, esto puede llegar a ser por, se puede dar en pacientes deportistas, que hacen mucha fuerza, mal movimiento, en alguna vez el convulsivo, también se da también por la osteoporosis. En cambio, en la fractura A2, ya el anillo, si bien está comprometido con un trazo fracturario o una lesión ligamentaria, pero el anillo se mantiene perfectamente estable. Nosotros tenemos, en la parte B, nosotros ya tenemos que es, tenemos una inestabilidad rotacional, pero verticalmente es estable. La más común que se produce es la por libro abierto. Si se ven en el gráfico, tenemos la lesión anterior, que puede ser la fractura de la rama ilio-biscopuliana, y después la lesión de la sínfisis. Y a la vez va la lesión, la fuerza deformante, va hacia posterior comprometiendo parcialmente la articulación sacroiliana. Tenemos en la A2, que es lo que tenemos nosotros. Tenemos la fractura anterior de la rama ilio-biscopuliana y de la articulación sacroilíaca también. Pero bueno, esto es, cada vez va aumentando un poquito más la que es la gravedad. Y en la A3, bueno, ya en este caso es bilateral. Tenemos fractura, lesión ligamentaria anterior, y también compromiso de la articulación sacroilíaca posterior, en este caso bilateral, que también se llama lesión en asa de cubo o asa de balde. Después tenemos la A3, que bueno, en este caso se rompe todo, es súper inestable. Tenemos una estabilidad tanto rotacional como vertical. En este caso son lesiones que tienen una alta mortalidad y lo que hay que hacer bien, tiene que ser muy bien valorado, no solamente por el traumatólogo, sino también tiene que ver por el cirujano, tiene muchas veces dentro del urolólogo, tiene muchas lesiones asociadas. Como nosotros vemos acá, que la mayor parte de estas veces son por el mecanismo de un cizallamiento. Tenemos como la A3, C1, que es unilateral. Tenemos una lesión anterior por fractura o lesión ligamentaria, y después rompe todo, la articulación sacroilíaca, rompe el ligamento sacroespinoso y sacro tuberosetario. En la TAIL-C, C2, esto sería lo mismo que la C1, nada más que es bilateral. Y en la TAIL-C3 es exactamente lo mismo que la C2, simplemente que está asociado a una fractura de cotila. ¿Cómo hacemos para evaluarlo? Bueno, lógicamente son personas que son politraumatizadas, tienen un accidente de tránsito. Lo más importante, recuerden que son personas que no solamente tienen con la fractura de pelvis, sino que tienen muchas lesiones asociadas, ya sea traumatismo de cráneo, traumatismo de abdomen, traumatismo de tórax, por lo tanto son personas de alto riesgo de muerte. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, son muchos médicos los que nos están viendo a esto. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, la persona llega, tenemos que ver que esté compensado hemodinámicamente, nosotros tenemos que después se le hace una radiografía en general de todo el cuerpo. A simple vista, nosotros lo que podemos hacer es, cuando la persona llega ya sospechando que tiene una lesión de pelvis o algo, algo que nos puede orientar es la diferencia de longitud de los miembros. Lógicamente, si uno tiene una fractura que es inestable, lógicamente esa peli, esa hemipeli se asciende. Por lo tanto, nos va a dar que todo ese miembro va a estar acortado en comparación con el contralateral. Por eso, esto, entonces, siempre tiene que ser evaluado por un grupo, un grupo de profesionales de distintas áreas. Nosotros, como radiografía, hay una serie de radiografía que, generalmente siempre se utilizaba, sobre todo en el ámbito hospitalario. Y esto era más hace un par de años, que se hacían distintos tipos de radiografía. Hoy por hoy, con el acceso de la que tenemos a la tomografía, ya quedó medio en desuso todas estas proyecciones, pero para lo que le sirve esto, para saber, qué sé yo, si a usted le toca trabajar en algún hospital que no tiene acceso, o en algún lugar donde no tiene acceso a una tomografía, bueno, este tipo de radiografías se hacen de rutina. Que tenemos la panorámica, que es la más común que se hace todo, la radiografía de entrada, de salida, la larga y la obturatriz. Ahora ya les voy a explicar cómo son cada una. Esta es una radiografía de frente, pelis, que nosotros más o menos vemos, vemos bien la sínfisis pubiana, podemos ver parcialmente lo que es la articulación sarcoidíaca, y medianamente nos da una idea general de lo que es la pelis. Nosotros acá tenemos lo que es una radiografía de entrada o inlet. Nosotros acá lo que vemos, fíjense en la imagen de la derecha, todo el anillo pelviano como está perfectamente constituido. Por lo tanto, con esta radiografía, nosotros podemos saber parcialmente si una fractura compromete o no compromete ese anillo. Por lo tanto, nos da una idea parcial de que si ese anillo es estable o inestable. Esta es una radiografía de salida o outlet view que se llama, que bueno, también vemos más la parte anterior. Si ven, se ven bien los dos orificios obturadores, y lo que es toda la parte anterior, sobre todo de la pelis. En este caso es cómo se hacen lo que son las radiografías, la larga y la obturatriz. Fíjense en la imagen de la izquierda que nosotros podemos ver la larga. En este caso, el paciente se posiciona en 45 grados, y la radiografía va direccionada hacia el lado que está abajo. Por lo tanto, esa radiografía, que es lo que vemos, vemos todo el lado aliaca de frente. En cambio, en la derecha, nosotros hacemos la proyección, también la persona que está a 45 grados, hacemos la radiografía, que va, la incidencia, nos da sobre el lado más elevado. De esta manera, nosotros vemos todo lo que es el orificio obturador, lo vemos bien de frente, bien circular, por lo tanto, nosotros podemos saber si es que tiene compromiso, tiene compromiso de ese orificio. Acá, un momento para que ustedes tengan una idea, cómo se ven medianamente, cómo es la posición, cómo está el hueso, y cómo nosotros lo veníamos. En la parte de arriba a la izquierda, nosotros la clásica radiografía panorámica de pelvis, en la radiografía de abajo, nosotros fíjense que se ve perfectamente, en la imagen de abajo a la izquierda, perfectamente el orificio obturador, por lo tanto, esa se llama radiografía obturatriz. Si nosotros vamos a la imagen central, en este caso, nosotros, esta es una imagen de salida, o outlet view, que ven perfectamente los dos orificios obturadores, pero de frente, o sea, nosotros vemos los dos orificios, para ver si es que tiene algún compromiso, de ese orificio, de alguno de esos dos orificios. Nosotros vemos, en la imagen de la derecha arriba, nosotros vemos ahí, todo el compromiso del anillo peliano, cómo se ve perfectamente, eso es lo que se llama inlet. Y la de abajo, fíjense ustedes, que se ve perfectamente todo el ala ilíaca, para saber si es que, tenemos algún tipo de lesión, en este, que compromete el ala ilíaca. Nosotros acá vemos, una radiografía, una persona que viene, antecedente de un traumatismo anterior, y nosotros acá, se ve claramente, del lado de la radiografía, del lado de la izquierda, de la imagen, nosotros vemos el compromiso, de ambas ramas, ramas iliocubianas, o isquiocubianas. Pero fíjense, que la pelvis, se mantiene medianamente bien, hay muy poco desplazamiento, de lo que es el anillo, y dentro de todo, acá, bueno, no observamos, lo que son las articulaciones, sacroiliacas, pero se ve bastante bien, más allá de la fractura, impresionaría, que no tendrían nada más asociado. Recuerden que en este caso, lo que es la síntesis pubiana, es anterior, por lo tanto, estos traumatismos, pueden tener muchas lesiones, a nivel vesical. La tomografía, nosotros con la tomografía, lo que nos hace, es nos da una mejor imagen, de todas las lesiones que tiene, podemos ver bien, si está, realmente está comprometido, la articulación sacroiliaca, el resto de los ligamentos, si las articulaciones, son estables, o no son inestables, con eso vemos, con la forma que tiene, o si están abiertas, los espacios. Por lo tanto, que esto, hoy por hoy, la mayoría de los centros, tienen este, bueno, por lo menos aquí en la capital, nosotros tenemos, en el hospital, y en cualquier sanatorio, tenemos el acceso a la tomografía, por lo tanto, el hecho de hacer una tomografía, no evita tener que hacer, toda la otra radiografía, como dijimos, la panorámica de pelvis, la lara, la obturatriz, la inlet, y la outlet, que pasa, que con eso, nosotros estamos movilizando, un paciente, que es politraumatizado, que está súper doloroso, con la tomografía, si bien, se traslada al tomógrafo, el paciente, pero bueno, nos generamos menos dolor, y nos da una imagen, verdaderamente, muy acertada, de lo que tiene, acá nosotros vemos, en la imagen de la, arriba, la A, en la imagen A, nosotros vemos, compromiso anterior, en la imagen, se ve del lado derecho, vendría a ser, del derecho de la, de la imagen, sería izquierdo del paciente, que pasa, compromiso anterior, por lo tanto, la rama ilio, que ocurre, no se ve con claridad, nosotros vemos, en la imagen B, si ustedes se fijan, las dos articulaciones, sacroiliaca, y comparan, la que es de la izquierda, con la derecha, ustedes pueden ver, lo que es la imagen, de la izquierda, que se ve, toda la articulación, sacroiliaca, como un caminito, que se mantiene, toda su, el ancho, ese caminito, simétrico, durante todo su trayecto, en cambio, si ustedes ven, en la imagen, de la derecha, de, ven esa articulación, sacroiliaca, ven que comienza finito, y se comienza a aumentar, por lo tanto, sabemos que esos ligamentos, están comprometidos, o sea, esa articulación, sacroiliaca, está comprometida, como complicaciones, recuerden, que son traumatismos, de pelis, por lo tanto, podemos tener, la vejiga, como son todos los traumatismos, anteriores, puede haber lesiones, a nivel intestinal, y de la parte urinaria, en este caso, de la uretra, por eso, todo ese mismo golpe, también nos pueden, es muy frecuente, que tengan, este, sangre en la orina, por lo tanto, tenemos que estar atentos, a todo eso, por los golpes, y hay que estudiarlo bien, en ese caso, lo ideal es que, un profesional, un urolólogo, lo evalúe eso, después, una de las complicaciones, más severas, son las lesiones, de los vasos, retroperitoneos, es muy difícil, hacer hemostasia, en general, dependemos, de que el cuerpo, lo haga la hemostasia, sola, pero bueno, es muy difícil, en ese caso, se hipotencia, muy rápido el paciente, uno tiene que entrar, al quirófano, tiene que explorar, y tratar de hacer hemostasia, el problema que tienen, que la mayoría, de las veces, son, pasan desapercibidas, después, tromboembolismo, como cualquier lesión, cualquier politraumatizado, cualquier fractura, múltiple, que tengan en el cuerpo, cualquier fractura, de lugares importantes, como puede ser un fémur, como puede ser, una pierna, tromboembolismo, siempre tenemos que tener, tenemos que tener, cuidado con tromboembolismo, infección, como cualquier cirugía, cualquier lugar, donde se coleccione sangre, podemos tener, el problema de infección, y pseudoartrosis, que es que un hueso no pegue, puede pasar, en cualquier fractura, del organismo, como tratamiento, la tal, acuérdense, que son estables, tanto la A1, y como la A2, simplemente, se hace reposo, nada más, que pasa, un reposo por 30, o 60 días, este reposo, es medio, dependiendo, del dolor, que tenga la persona, hay algunas personas, que están día a día, en reposo, y después, no le duele, al caminar, por lo tanto, ya pronto, van a, van a comenzar, a darle apoyo, progresivo, hay otras personas, que pasan 30 días, continúan con dolor, ponen a comenzar, a hacer fisioterapia, un movimiento de los miembros, pero, sin darle carga, todavía, por eso, en forma progresiva, este, lentamente, vamos probando, a los pacientes, por lo tanto, el tiempo de reposo, en la Tile A, depende, de cada persona, hay algunas personas, que se van a recuperar, mucho más rápido, y otras, que van a demorar, mucho tiempo, por lo tanto, un tiempo promedio, de tratamiento, que es de 30, a 60 días, siempre será, algún tipo de inflamatoria, y bueno, y la deambulación, siempre comenzamos, con carga progresiva, del lado lesionado, utilizan, lo que son las muletas, o por ahí, los mandadores, lo que es la Tile B, nosotros, bueno, ya acuérdense, que tiene, una inestabilidad rotacional, por lo tanto, que es lo que hacemos, con esto, al estar abierto, nosotros tenemos que cerrar, ese sínfisis cubiano, por ahí, tenemos un clamp, como se ve, tipo esa tijera, con puntas, que lo que hace, es reducir, la sínfisis cubiana, y después, se lo fija, en este caso, como se ve, ahí en el ejemplo, con una placa, con tornillo, después, tenemos la Tile B2, y B3, que bueno, también, hay que reducir, las articulaciones, y también, se fijan, con tornillo, o también, se pueden utilizar, placas, que en esta imagen, no figura, salvo en la imagen, de la derecha, pero no, sobre la articulación, sacroiliaca, ni lo de la sínfisis cubiana, la Tile C, acuérdense, que son por cizallamiento, la mayoría, creo que produce, una lesión, muy inestable, y por lo tanto, en este caso, también se pueden poner, los tutores, lo que vemos, en la imagen de arriba, son tutores, supra acetabulares, o sea, que las fichas, están, ubicadas, por fuera del acetábulo, por arriba, y, de los de abajo, son que las fichas, están colocadas, sobre las crestas, sobre las crestiliacas, se coloca, bien, una ficha muy cerca, la espina, el diacán, ante lo posterior, ante lo superior, y otro un poco más atrás, o menos, y de esta manera, nos ayuda a cerrar un poquito, simplemente, lo que nos da, es estabilidad, rotacional, no vertical, por lo tanto, parcialmente, estamos estabilizando, la peli esta, pero, lo que me indica, es que esto necesita, un tratamiento quirúrgico, pero, ¿qué pasa? con esto, por lo menos, vamos disminuyendo, la posibilidad, que tengan hematomas, los tejidos, se comienzan a recuperar, más rápido, ahora, comenzamos hablando, de fracturas de acetábulo, acuérdense, que el acetábulo, forma parte de la peli, por lo tanto, muchas veces, están asociados, si ustedes, se acuerdan, se acuerdan, de la clasificación, de Tile, la clasificación, C3, es una fractura, de pelvis, que es con compromiso, acetabular, por lo tanto, tiene, mucha implicancia, lo que es, el acetábulo, con la pelvis, a pesar, que forma parte, de la pelvis, acá, nosotros, tenemos que saber, que tiene tres partes, tenemos que, dividirla bien, el izquierdo, que es donde nos sentamos, tenemos, el ilión, que es la parte, toda la parte, del ala, casi, tendría que ser parte, que forma la ilíaca, y todo lo que es el pubis, que es lo que es la parte anterior, de la, del hueso ilíaca, tenemos columnas, recuerden, tenemos columnas anteriores, columnas posteriores, después tenemos, que él, tenemos cuando, lo que es el acetábulo, la ceja anterior, forma parte de la columna anterior, la ceja posterior, forma parte de la columna posterior, ahora vamos a ver, un poquito mejor eso, cómo se producen, este tipo de lesiones, esto, lo que tenemos que ver, es de acuerdo, a cómo se produjo el impacto, la ubicación de la cabeza, en el momento del impacto, por lo tanto, si nosotros hacemos, una rotación interna, que pasa, la cabeza del fémur, está apuntando, hacia posterior, por lo tanto, tenemos la lesión, de la ceja posterior, en cambio, si nosotros tenemos, la cabeza, nosotros del fémur, nosotros, tenemos la cadera, en rotación externa, al ser rotación externa, la cabeza, apunta hacia adelante, por lo tanto, tenemos la lesión, de la ceja anterior, después, para comprometer, lo que es el techo, nosotros tenemos que tener, lógicamente, la pierna, en la reducción, por lo tanto, el techo, en lo que es la cabeza, del fémur, apunta hacia arriba, por lo tanto, tenemos la fractura, del techo, y lo mismo, cuando está en la reducción, la cabeza apunta para abajo, por lo tanto, tenemos una lesión, en abeducción, siempre, lo que tenemos que saber, de que una de las principales, complicaciones, que tenemos acá, es la lesión, del nervio siático, sobre todo, en los compromisos, de la columna posterior, después, lo que son, el compromiso, de la columna anterior, podemos llegar, a tener lesiones, de la arteria, y el nervio femoral, de lo cual es, son raras, pero, para que sepan un poco, que otro nervio, se puede estar comprometido, principalmente, en nervios siáticos, esta es una clasificación, que se utiliza, la de Judith Letourne, más o menos, para que tengan una idea, de los distintos tipos, de fracturas, que existen, nosotros acá vemos, los distintos patrones, fíjense, que casi todos los patrones, acetabulares, están asociados, a una fractura, de pelvis, o sea, que se extiende, no solamente, con compromiso, de acetábulo, sino que también, se extiende, al resto, de la pelvis, hacia el inión, hacia el isquión, hacia el pubis, la radiografía, nosotros vemos, la radiografía normal, fíjense, que está bien centrada, nosotros, lo que es la articulación, lo que es el coxo femoral, se mantiene, perfectamente, bien ubicada, y en la imagen, de la derecha, nosotros vemos, más o menos, esquemáticamente, lo que es, por ejemplo, cómo está ubicada, la línea E, que nosotros vemos, lo que es la ceja anterior, la línea F, lo que es la ceja posterior, después vemos, la imagen de la lágrima, que es la línea C, y bueno, así vamos viendo, la distinta estructura, que tiene, una radiografía normal, de cadera, acá nosotros, vemos, compromiso, de la, la fractura, de la pared anterior, acuérdense, que para fracturas, en la parte anterior, tenemos, su rotación externa, fíjense, que la imagen, de la izquierda, hay una fractura, y en cambio, en la imagen, de la derecha, ya tenemos, una subluxación, de la cadera, por lo tanto, una casi seria, como una luxofractura, de lo cual, recuerden siempre, que las emergencias, la luxación, en el tratamiento, de reducirla lo antes posible, y la fractura, se trata en un segundo tiempo, nosotros, acá vemos, otro ejemplo, de una fractura de luxación, en este caso, se ve más claramente, lo que es, este, el desplazamiento, que tiene, no solo, por ruptura, de la ceja anterior, de la ceja anterior, de la columna anterior, sino que está, subluxado, recuerden siempre, la emergencia, y la luxación, y acá, bueno, también hay algo, que en este, debe ser una de las fracturas, que más frecuentemente, pasa, nosotros, lo que es, la encarcelación, de un fragmento, nosotros tenemos que, si es una fractura, que tiene varios fragmentitos, nosotros intentamos, reducir lo que pasa, y hay un fragmentito, que se mete, dentro de la articulación, que nos impide, tener una buena reducción, en este caso, es necesario, si o sea, hacer un tratamiento quirúrgico, sacar el fragmento ese, y reducir perfectamente, lo que es, la cabeza del fémur, recuerden que ese fragmentito, si nosotros lo dejamos ahí, el paciente, genera cierto movimiento, ese fragmentito, comienza a, a erosionar, todo lo que es, el cartillo articular, de la cabeza femoral, por lo tanto, y más allá del aceptábulo, si bien que ya tiene una fractura, pero estamos produciendo, mayor lección, por lo tanto, siempre es necesario, tratar de, de hacer un tratamiento quirúrgico, lo antes posible, para resecar ese fragmento, nosotros acá, vemos otro tipo, otro ejemplo, de la fractura, de la columna anterior, fíjense, de la imagen de la izquierda, que dentro de todo, está subluxada, y vemos la fractura, que, que rompe, todo lo que es, el techo, de la que es, toda la columna anterior, y parte del techo, y por eso, tiene un fragmento, que se desplaza, hacia la pelvis, si nosotros vemos, la imagen de la derecha, es como que ya entra, a la pelvis, lo que es la cabeza del fémur, la cabeza del fémur, rompe todo, y ya, se mete, hacia la cabeza, hacia la parte del fémur, y esa, lo que es la progresión, de la cabeza del fémur, hacia la pelvis, se llama, artrocatadisis, acá vemos otro ejemplo, fracturas transversales, fíjense, que está subluxada, en este caso, siempre hay que tratar, la reducción, de la luxación, y después, tratar de, dar un tratamiento quirúrgico, lo antes posible, otro ejemplo, con fracturas con minutas, de que tiene múltiples fragmentos, lógicamente, de muy mal pronóstico, esta persona, sobre todo, si son jóvenes, esa articulación, va a una artrosis, muy rápida, por lo tanto, mientras más rápida, vaya la artrosis, va a requerir, esa persona, de una prótesis, para salvar, esa articulación, del dolor, acá vemos otro tipo, de fracturas, para que vayan viendo, distintos tipos, de patrones fracturales, que tenemos, y acá comenzamos a ver, lo que son las reconstrucciones, tridimensionales, que nos da una idea, de los desplazamientos, que sufren, estas lesiones, y bueno, más o menos, nosotros vamos planificando, mejor, lo que, cómo va a ser, el tratamiento quirúrgico, y qué es lo que tenemos, que armar, acá vemos otro ejemplo, de reconstrucciones 3D, fíjense, que se ve perfectamente, cómo se va desplazando, si bien, hay una pequeña visión, de las imágenes, pero bueno, más o menos, vamos teniendo, la mejor idea, de cómo se va, produciendo, esta fractura, cómo se produjo, esta fractura, la cantidad de fragmentos, que tenemos, y nosotros planificamos, mejor, lo que es el tratamiento quirúrgico, como tratamiento, ortopédico, son las fracturas, que no están desplazadas, lógicamente, acuérdense, que esto es general, de todas las fracturas articulares, hoy por hoy, se trata, de que no tengan, un desplazamiento mayor, a dos milímetros, dos milímetros, como mucho, en algún lugar, por la figura 3, hoy por hoy, se trata, de que sea lo más anatómico posible, uno o dos milímetros, nada más, que en ese caso, bueno, lógicamente, esa cadera, no puede generar, de peso, para no, sufrir un desplazamiento, al acetábulo, y después, lo que es el tratamiento quirúrgico, que se utilizan, placas, placas bloqueadas, son placas de reconstrucciones, y después, son distintos tipos de tornillos, tornillos canulados, con rosca completa, con rosca parcial, esto es, por preferencia, de cada médico, acá vemos, un ejemplo, de fracturas, con lo que tienen, fíjense que alguno tiene asociada fractura de cadera, con colocación de un plaguando medular, y después, se observa perfectamente, lo que son las placas de reconstrucciones, con distintos tipos de tornillos, post quirúrgico, que es lo que se hace, como todos los post quirúrgicos, se hace siempre, en estos casos, que son pacientes politraumatizados, siempre se lo anti agrega, como se puede anti agregar, en algunos casos, algunos prefieren utilizar la aspirina, le dan 100 miliamos por día, durante 2 o 3 semanas, lo van manejando, otros utilizan la heparina común, que son la heparina sódica, que se le da en dosis de antiagregación, de 5000 unidades cada 12 horas, después también, por eso, se utiliza la heparina de bajo peso molecular, como el Clexane, y después también está el Davigatran, que es otro medicamento, que también se utiliza para antipobular, antipobular, antiagregada, perdón, después, bueno, siempre se trata de darle, un tratamiento quirúrgico, lo mejor posible, que sea, para que las fracturas, se lo más estable, para que, para que esa persona, pueda tratarse el movimiento, lo antes posible, comenzar a darle ejercicio, lo más rápido que se pueda, para evitar complicaciones, como dijimos, lo que es el tromboembolismo pulmonar, es uno de los más frecuentes, por lo tanto, hay que tratar de hacerlo antes posible, en general, en promedio, es raro, que un paciente, genere carga, en estas fracturas, antes de las ocho semanas, y después, bueno, si uno tiene alguna duda, sobre la síntesis, o no quedó muy estable, o alguna, por eso, en el caso, siempre es necesario, tener muy buena comunicación, con el equipo, que lo va a tratar, para casualmente, para reducir, lo que es, lo que es la carga, y en ese caso, muchas veces, lo que se hace, se hace en una tracción, se mantiene en una tracción, durante un tiempo, que en general, son casi tres semanas, o sea, son muy complicados, y después, hay que tratar de diferir la carga, algunos lo hacen, y por eso, eso depende de cada médico, cada fractura, entre ocho a doce semanas, complicaciones, infección, recuerden que la infección, en cualquier tipo, de tratamiento quirúrgico, siempre tenemos presente, lo que es la infección, lógicamente, mientras más herida, más hematoma tenga, sobre todo, cuando uno se, también tiene compromiso abdominal, ten en cuenta, que la parte abdominal, tiene materia fecal, la materia fecal, contamina mucho, lo que son las cirugías, traumatológicas, por lo tanto, si tiene lesiones abdominales, tenemos mucho más aumentado, la posibilidad de infecciones, lesiones neurovasculares, como dijimos, la del ciático, la de la arteria, el nervio femoral, o citricación enterotópica, que eso, lamentablemente, siempre se producen, pero bueno, en general, no suelen tener mayores problemas, y después, la necrosia vascular, cuando está asociada, cuando, sobre todo, cuando está asociada, a lo que es la ilusación, de la cabeza y el femur, eso es, de la cabeza femoral, tiene mucho, se rompe una de la arteria, por lo tanto, produce, tenemos más chance, de necrosis vascular, y chondrolisis, lógicamente, la lesión del cartílago, de la articulación, como cualquier fractura articular. Nosotros, acá vemos un ejemplo, de una persona evolucionada, que pasa, tuvo un antecedente, una fractura de acetábulo, fíjese, de que está, como medio, muy mentira, lo que es la cabeza del femur, y tiene cierta protrusión, sobre la parte de la pelvis, recuerden que esta protrusión, que el femur, comienza a, ¿cómo se llama?, a ingresar dentro de la pelvis, se llama, artrocatalisis, vemos una artrosis, con los signos clásicos de artrosis, recuerden que son cuatro, los signos de artrosis, tenemos que hacer perfectamente, el pinzamiento articular, que es la disminución de la articulación, la esclerosis subcondral, que es todo el borde, el techo, desde hacia acá, el acetábulo, que lo vemos bien radiolúcio, o sea, bien blanquito, después tenemos, se va formando, pequeñas geodas, como vemos, en todos los formas, en todo lo que es, el borde de la articulación, y nos ven, y apenas, unos cuantos osteofitos, por lo tanto, esta persona, con mucho bloque, lo que se hace, es que se le coloca una prótesis, o sea, un reemplazo total de cadera, así que bueno, esto, para que sepan, la mayoría de todas, la mayoría de las fracturas del acetábulo, evolucionan a la artrosis, mientras más fragmentos tengamos, más desplazamiento, más rápido evoluciona, y a la vez depende también, del edad que tenga, no lo mismo, una fractura, una persona grande, que es, prácticamente, para desarrollar la artrosis, al ser una persona con menor demanda, por ahí demora mucho tiempo en hacerla, una persona joven, al ser con mayor demanda, de esa articulación, lo va a desarrollar más rápido, a la artrosis. Bueno chicos, espero que les haya gustado, cualquier problema, cualquier duda, se comunican conmigo. Hasta luego.